Buenas tardes, mi nombre es Liz Amelia, soy de Cuarta de Enfermería y soy la número 21 y hoy les vengo a hablar sobre Ambrosia Ercilia Pepín, mejor conocida como Ercilia Pepín. Nació el 7 de diciembre de 1886 en Santiago de los Caballeros. Fue educadora, escritora, civilista, activista, sufragista y murió un 14 de junio de 1939 a la edad de 52 años. El poema que elegí se llama Primera Educadora Dominicana, el poema dice así. A la vera del día que nací y su influjo me ha guiado siempre con amor, benevolencia, suma y todo cuando hay en actividad, devoción al estudio, color, vida y entusiasmo, a él se lo debo. Las figuras literarias que encontré aquí fueron influjo, benevolencia y devoción. El sentimiento fue agradecimiento ya que ella se sentía agradecida con papá Dios por ser la Primera Educadora Dominicana. Gracias.